Bien, bien, ya sabemos más o menos el calendario, el rival, había un poco de un tema de ajuste de horario, la verdad que me parece muy buena idea que no se superpongan los partidos, va a ser difícil, pero estaría bueno que no, que toda la gente pudiera ver todos los partidos de la Liga Nacional, es un entrenador que ya lo conocemos, lo enfrentamos con Motagua y nada, desearle como colega el mejor torneo posible, que tenga un buen torneo, pero bueno nosotros estamos con mucha ansiedad de empezar el campeonato, venimos trabajando bien, el grupo está muy predispuesto al trabajar y estamos al 100 para enfrentar las dos competencias. Profe, ¿qué conclusiones puede sacar por supuesto de estos tres partidos disputados por el Real España en pretemporada, de cara a lo que será ese primer juego ante victoria? Sí, nosotros como equipo de trabajo a veces el tema de los amistosos son muy relativos, sacamos un montón de cosas, pero sabemos que el contexto del amistoso es completamente diferente a un partido normal, sí en la parte física, en lo que uno quiere, en volumen de juego, cómo defender, cómo atacar, pero siempre, siempre las condicionantes son completamente diferente, un amistoso que una competencia normal, pero siempre apuntamos más a la fin en lo físico que en lo futbolístico y en ese sentido estamos muy conformes con la actitud del equipo. Tenemos que esperar un montón de algunas cosas, hay unos detalles, pero sí, en línea general ya tenemos más o menos un once o cómo vamos a afrontar la doble competencia. Esperemos si se puede concretar lo de Alfredo, tampoco queremos meterle presión ni nada, nosotros le abrimos la puerta del club y esperemos que se quede con nosotros porque la verdad sería importante para el plantel. No, con Irse ya lo hablamos con él, él salió en carácter de préstamo del torneo pasado, yo lo conozco porque lo enfrenté cuando ya estaba en Platense, después llegó al equipo y es una situación incómoda porque está lesionado, está con una molesta en la rodilla y yo creo que el club se está comportando a la altura porque más allá que uno no sea de los planes de uno o sí, lo importante es que la recuperación la haga mientras esté con contrato en el club, entonces eso se tiene que definir, el club en ese sentido se está comportando a la altura porque uno no puede despachar a un jugador más allá de que no lo quiera el entrenador de turno lesionado, entonces, ¿cómo te puedo decirlo? Alejandro es diferente porque ya se habló con él, se le está buscando alguna alternativa y como siempre digo, no alcanza con que el jugador tenga contrato en el club, a veces por un tema de cupo, por un tema de espacio, no es un tema que a uno no le guste o capacidad, a veces no hay cupo para jugar y es preferible que el jugador busque, cambie un poco de aire y busque minutos de juego. Sí, la verdad que sí, creo que estamos cerrando ya las etapas finales de la pretemporada, ya pensando en lo que se viene, que son dos torneos muy importantes y podemos dar lo mejor de nosotros. Lo mejor de ustedes, por supuesto, que lo ven en la pretemporada que han tenido, donde han tenido varios juegos amistosos, y los resultados han sido parciales, pero por supuesto, esperando tener un resultado contundente ante el victorio en la primera jornada. Sí, la verdad que sí, creo que en la pretemporada los partidos son un poco más difíciles por la carga de trabajo que trae uno encima, pero como te digo, es para llegar en óptimas condiciones a la primera fecha y esperemos en Dios que podamos sacar los tres puntos. ¿Qué sienten como equipo? ¿Qué es lo que más se debe mejorar o hace falta mejorar de cara a este próximo torneo? No, yo creo que lo que hacía falta mejorar, creo que hemos estado trabajando en eso, como te lo he dicho, creo que los profes que han llegado han aportado sobre la nieta de arena, como te digo, esperemos que este torneo pueda salir campeón. Esperando salir campeones, por supuesto, y en el marco de haber celebrado los 94 años de aniversario, ¿espera a Erickson Vuelto pelear por una titularidad en este nuevo campeonato? Sí, la verdad que sí, en el que llegué aquí a Real España hemos estado peleando esa titularidad, a veces se da, a veces no, pero bueno, son cosas del fútbol y esperamos en Dios que este torneo se pueda dar.